Y ahora sí que tenemos a un buen novillo cerca, se trata de Nacho Sierra. Nacho, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Nacho, hoy nos traes un regalo espectacular, nos los traes tú, por supuesto, y nos lo trae también Carlos Rincón, porque es el propietario de los tres perritos que van a ver a continuación, y estos tres perritos podríamos decir que son algunos de los perros más bonitos, más guapos, más atractivos, más bellos del mundo. De hecho, Carlos, esa cosita que tienes ahí, que yo digo cosita porque es chiquitín, el marroncito, pero no sé ni la especie, ni nada. Cógelo para que lo podamos ver. Es, de hecho, el cuarto perro más guapo del planeta Tierra, ¿es así? Sí, hay que lo vean bien. Exactamente, este, dentro de su raza y de su categoría, ha quedado cuarto del mundo en el último campeonato del mundo, que se ha celebrado en París, en el primer fin de semana de julio, segundo fin de semana de julio. O sea, que en el segundo fin de semana de julio, el perro que es de raza, es un Spitz alemán, en la modalidad Klein Spitz. Esta raza, el Spitz alemán, es una modalidad que tiene cuatro tamaños, y este es el tamaño segundo más pequeño, y se llama Klein Spitz. Muy bien, y ha sido entonces, ha conseguido el cuarto premio en un certamen internacional. Es decir, podríamos decir que en este tipo de certamenes tan solo hay tres perros que le hayan ganado en atractivo y belleza. Exactamente, en su clase, como repito, y en su raza, pues él ha quedado cuarto, teniendo en cuenta además que es un perro que solamente tiene un año, con lo cual, pues la evolución que va a llevar el perro, y como así lo manifestó el juez, pues es una evolución en la que probablemente, nunca se sabe, porque hay mucha competencia, pues tiene posibilidades de poder ser campeón. Una cosa, la mayoría de la gente, cuando ve estos perros, muchos los identifican como pomeranias. Vamos a diferenciar porque el llamado Lulú de Pomerania, digamos que sería este en una variedad un poquito más pequeña, ¿no? Exactamente, el Lulú de Pomerania, como más habitualmente se conoce a la raza, es dentro del Spitz alemán, que repito que es la raza de estos perros, sería el tamaño enano. El tamaño enano. Es el tamaño más conocido y el que más encandida a la gente. Luego pasaríamos a este, que es el Klein, ¿no? Exactamente, este perro en concreto, sus padres son pomeranias, pero él tiene un centímetro más del tamaño del estándar, lo que marca, con lo cual pasa a Klein, Spitz. Bueno, y para que no se me pongan celosos los otros dos, porque el pequeño que estábamos viendo se llama Troy, y luego estos dos se llaman... Mandy y Dexter. Mandy es una hembra y Dexter. Son huskies iberianos. Son huskies iberianos y son, si no me equivoco, campeones de España. Vamos a dejarle que lo pose. Te descojo a él, lo va a posar como si fuera una exposición canina. Ya sabéis que en las exposiciones caninas, los perros exhiben de una forma en la que se pueda ver la estructura morfológica. Es muy importante, ponte aquí en el centro para que lo vean bien. Al revés, para que las cámaras que están detrás... Perfecto. Eso es, ahí, así mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver la estructura del perro. Lo importante es ver la estructura del perro. El perro, lo principal que más llama la atención en este perro es su cabeza. Tiene una cabeza muy voluminosa. Este es línea canadiense, que son perros que tienen un tamaño muy grande, son muy fuertes. Y este, vamos a ponerlo aquí al lado para que se vea. Este sería línea... Esta es línea americana. Americana y el otro canadiense. Es una hembra. Entonces, notamos la diferencia, lo principal, hay una diferencia grande en esta raza entre lo que es un macho y una hembra. Ya de por sí, en tamaño, eso lo diferencia mucho. Pero luego, aparte, las líneas de sangre de las que vienen, pues esta es una línea mucho más potente y esta es una línea más fina, más estilizada. Mandy es campeona de España, además con el orgullo de obtener su último punto en la exposición internacional de Zaragoza. Aparte que hay que decir que estos perros, aparte, son unos grandes corredores en las carreras de trineos, en el deporte del musing, ¿no? Y que quizás son los que se utilizan también en los trineos en la parte más ágil, más rápida, ¿no? Para llevar los trineos y conducirlos. Y atrás, digamos, que irían más las locomotoras, ¿no? A los alasca o perros más potentes que arrastrarían ese trineo. Estos son los lanzadores. Exacto, que pasa que aquí en Aragona hay una afición tremenda a todos los deportes de nieve, a Pirena, evidentemente. Y ahí, bueno, pues grandes especialistas dentro de Aragona. Jesús tiene mucha experiencia en esto de los perros, ¿verdad? ¿Un perro para poder llevarlo a exposición o no? Pues lo principal... Para que se sepa comportar. Sí, lo principal de momento es enseñarlo todo desde pequeñito. Y enseñarlo siempre que sea un juego. Para él, si nos empeñamos a que cuando son pequeños tienes que educarlos durante horas y horas, seguramente habrás conseguido el fracaso del perro. Porque lo que tiene que entender es que es un juego y que por ese juego, cuando lo hace bien, recibe un premio. Lo que además es muy importante, porque esta raza de perros, sigamos con, son de los más cercanos al lobo. Es decir, si hacemos un estudio filogenético de estos perros, tienen muy poca sangre de perro. Tienen, evidente, pues son perros, pero tienen mucho de lobo. Entonces, claro, son caracteres primitivos, muy instintivos, donde, como dice él, si tú al instinto le llevas la contraria, te genera problemas. Por eso conviene durante el primer año de vida ir a favor de perro, intentándole engañar, y luego ya a partir del año ir metiéndole obligaciones. Son perros que no son para todo el mundo. Hay que tener un cierto conocimiento de lo que es la estructura jerárquica. Necesitan líder, como buenos perros que descienden del lobo, necesitan un líder bien marcado. Y a partir de ahí, toda la manada, digamos, discurre en armonía. Yo me pregunto, porque estos, al fin y al cabo, estos perros se presentan, digamos, a los concursos de Miss, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, sin embargo, estos animales son animales de pelo, de mucho pelo, de pelo largo, preparados para latitudes muchísimo más frías, ¿no? Que son genéticamente preparados para latitudes mucho más frías que España, que es un país extintrional. ¿Esto no le afecta, digamos, a la salud de su piel, los calores y, por tanto, a la propia belleza del animal? Que al final es lo que está concursando, ¿no? En esos concursos internacionales, en esos certámenes. Exacto. En este tipo de perros, pues, evidentemente, el pelo es una cosa que tienes que cuidar enormemente. Son perros que van a hacerte una o dos mudas al año. Una persona que vive en un piso, evidentemente, puede convertirse en un tema infernal, pues, el que esté tirando en épocas de muda pelos, pero bueno... Todo el día barriendo. Todo el día barriendo. Entonces, en verano, pues, se produce la muda y lo que se hace para que estés el mayor número de meses posibles, pudiéndolos llevar a exposiciones, pues, lo que haces es darles biotina, principalmente, compuestos de biotina, que lo que hacen es... Exactamente, en Raleigh, quizás, y al mismo tiempo que el subpelo desaparezca y vaya saliendo el pelo... Sí, y sobre todo que tampoco se diferencia mucho, por ejemplo, en el pelo del pastor alemán. Si el pelo del pastor alemán es muy parecido al del husky, quizás tiene más subpelo de cobertura al husky, pero hay algunos pastores alemanes con una gran capa interna. Entonces, siempre nos parece como que el husky va a pasar más calor que un pastor alemán, pero más o menos está igual. Una cosa, porque acabamos de hablar de la fogosidad de los españoles y del resto del mundo... Sí, la fogosidad que tiene... Y le he cogido a Troy porque está el porcito todo nervioso, porque esta preciosidad está... Sí, es que Blanc... Sí, tienes al perro que está, que le va a dar algo. Troy es muy fogoso, sí. Pero yo lo que os iba a preguntar es una cosa, y es que, claro, yo no lo sabía, y me lo confirmas, pero cuando un perro se convierte en campeón, su futuro, además del hecho de tener el título de ser campeón, es muy fogoso, porque creo que lo utilizáis para cruzarlo con otros campeones, y luego los cachorros, o campeones, en este caso, claro, y luego los cachorros adquieren un gran valor en el mercado. Un gran valor, sí. Evidentemente, en el momento en que un perro se convierte en campeón, si además su genética es muy buena, su pedigree, multiplicas lo que es el valor de los cachorros. Yo te voy a poner un ejemplo que a mí me ocurrió. Yo tuve un campeón de España, de la raza Rottweiler, hace 10 años, y murió, ojo, murió con 325 montas. ¡Qué barbaridad! 325 montas. En torno alrededor de los 2.500... Y murió, y murió la 325 montas. Murió con 16 años, tranquilo, y tal, pero la verdad es que claro, cuando un perro se cotiza, como dices tú, a estos niveles de campeones de España, mundiales, claro, todos los propietarios de hembras quieren montar con ese perro, lo cual al final es un semental, nunca es mejor dicho. Yo, por ejemplo, en el caso de Dexter, ha hecho ya bastantes montas en Francia, aparte en España. Le gustan las francesas. Le gustan las francesas, no es tonto, aunque sí mejor le gustan las francesas. Y, por ejemplo, con Mandy, ya antes de ser campeona de España, y luego con el mayor número de casos, se produjo el recibir e-mails de muchas partes del mundo. Mirad, mirad. O sea, vais a ver, no, no, esto es un estudio del comportamiento sexual del macho. Mirad cómo le muerde el cuello de la intensidad sexual que lleva. Pero yo me parece a mí, me parece, quiero decir una cosa, yo creo que Troy, Troy que es el macho, necesita unas clases de anatomía y de educación sexual. No, el problema es que él sabe que no llega, él sabe que no llega. Está muy desubicado. Está nervioso. Sí, sí, no, le muerde el pelo por esa intensidad, esa frustración que tiene, de no poder consumar el instinto sexual. Carlos Rincón, antes de que ocurra aquí cualquier cosa no apta para menores, entonces, por favor, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Y aquí en Plató también tenemos a otros dos perritos, en este caso dos cachorritos preciosos, a los que van a poder, bueno, dos y dos, cuatro, han llegado cuatro, claro, a los que van a poder conocer enseguida, y ya saben, son cachorritos que están en busca de hogar, en un ratito, adopción de perros en Sin Ir Más Lejos. Pero antes, tenemos a Nacho Sierra con nosotros y el consultorio, ¿verdad? Venga, pues vamos a ver qué nos preguntará ahí. Pues vamos a dar paso a la primera pregunta de los aragoneses. ¿Puede morir un pájaro por no ver la luz del sol? Bueno, vamos a ver, morir, lo que puedes enfermar, es decir, el sol es fundamental, primero por la vitamina D3 y porque es energía, al fin y al cabo el sol lo necesitamos todos los seres vivos. Por tanto, conviene de vez en cuando ponerlo a la luz del día, pero ojo, no significa ponerlo al sol, porque si le ponemos al sol le podemos deshidratar y morir. Quiere decir que es bueno sacarle a la terraza o al jardín, tener la jaula en una zona fresca, que no esté excesivamente ventilada, porque también los golpes de aire pueden ser negativos para ellos, pero, hombre, plantearles una buena calidad de vida es lo que es fundamental. Eso es fundamental siempre con cualquier tipo de animal. Con cualquier tipo de animal. Los pájaros es verdad que sí necesitan, porque además la falta de, digamos, de sol les puede producir un déficit de calcio. Entonces, bueno, es recomendable. No son pocas las preguntas que tenemos hoy sobre animales que nos hacían los aragoneses, así que esta va de perros, la siguiente. A ver. ¿Hay que cepillarle los dientes a los perros? Y a los humanos. Bueno, a los humanos todos los días, si no os lo olvidéis. Pero, vamos, los perros, es verdad que los perros han dejado de comer ya lo que habitualmente en el estado salvaje come un lobo o come un animal salvaje. Entonces, es verdad que ahora con los alimentos secos, pues la dentición del animal sufrirá en el paso de los cientos o miles de años una evolución, porque realmente ya no necesitan desgarrar, ya están perdiendo facultades. Entonces, sí es verdad que por ese tipo de alimentación que les damos, que es muy buena, por cierto, el alimento preparado seco, los dientes se manchan. ¿Qué pasa? Que, bueno, conviene, porque a veces se forma sarro, sí conviene de vez en cuando con un cepillo especial y con una pasta especial, no utilicemos la pasta que utilizamos nosotros para lavarnos los dientes, hay unas pastas especiales para perros, sí conviene cepillárselos para quitar un poquito el sarro y que no se acumule. Nacho, cuando un perro se acerca a una piedra y empieza a mordisquearla, ¿no es para limpiar, sino a lo mejor porque le falta calcio? No, normalmente las piedras son hábitos malos, hábitos que cogen. No debemos cogerlos porque, no dejemos de ocejarlos porque las piedras destrozan la dentadura de los perros. Algunos perros se parten dientes, hay que evitar no tirarles nunca piedras. Otra cosa es, los huesos, por ejemplo, son muy útiles para limpiar la dentadura, los huesos de vacuno, pero los huesos grandes, las rótulas, por ejemplo, de vacuno, son muy buenas, porque al extraer el tuétano se divierten y al mismo tiempo también les sirve de limpieza de los dientes, por tanto, pero piedras nunca. ¿Venden también unos palitos, unos sticks? También, hay unos sticks que son para, que venden en las tiendas, que son como una especie de, digamos, para el mal aliento, también ayuda, es decir, hay que cuidar la dentadura de los perros. Muy bien, pues dicho esto, vamos a dar paso a otra pregunta de los aragoneses. ¿Qué puedo hacer si mi perro se come las cosas del suelo? Mira, mi perro no para de comer, si las cosas del suelo, todo lo que pilla. Eso más tiene un nombre, en conducta animal le llamamos el perro aspiradora. Y es muy peligroso porque, claro, una cosa es que coman comida del suelo, que tampoco debe ser, porque hay veces que puede, incluso algunos pueden contener venenos, pero hay perros que es que aspiran todo, se comen plástico, se pueden llegar hasta comer vidrios. Bien, esto es un proceso de educación. Desde el principio sería muy fácil decir evitar que lo haga, pero es complicado, ¿no? Existe un procedimiento básico, lo voy a explicar porque esto sería muy largo, un procedimiento básico a base de correa. Es decir, paseos en los que se les lleva con un cordino, un cordino educativo, ya lo traeremos aquí al programa que lo vean, se llama así, para conseguir que el perro lleve la cabeza alta y en el momento que se dirija a comer algo del suelo, darle un pequeño tirón para que el animal mantenga la cabeza siempre alta y evite esa situación. Llegado un momento en el que a lo mejor el perro utiliza el momento de estar solo para poder comer ese alimento que ha encontrado o ese residuo, podemos utilizar también collares de citronela. La citronela es un collar electrónico que en el momento en el que nosotros, a través de un mando a distancia, podemos aplicar un estímulo. Ese estímulo es un spray de una sustancia olorosa y repelente, lo cual, en el caso, por ejemplo, de perros que les da por comerse las heces, que habitualmente, aunque resulte muy asqueroso, suele ocurrir. Bien, pues en el momento en el que el animal intenta comer las heces, nosotros apretamos el botón, se dispara el spray de citronela, le produce un efecto repelente y el animal aprenderá a dejar de hacerlo. Y si no, terapeuta canino, que es lo que soluciona todo. En el caso de que se quiera comer el dedo de Teresa... Sobre todo no dejar de que apriete. Pues es un perro muy inteligente. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, por todos estos consejos. Y ahora vamos, ha llegado el momento de buscar una familia para los cuatro cachorritos que tenemos ahora mismo en plató. Son cuatro auténticas preciosidades que nos han traído María Alonso, de Don Perro, y también Pilar Piñero, también de Don Perro. Vamos a empezar por María. María, hándanos un poco la presentación de los dos cachorros que tenemos en este sofá. Bueno, vienen los cuatro de la misma camada, aunque parezca mentira, pero vienen los cuatro. Sí, son todos hermanos. ¿Son todos hermanos? Sí. Pero si son muy distintos, ¿no? En color, por ejemplo. Son color canelita y estos son blancos y marroncitos. Ya, ya, pero yo ese día no fui al colegio. María. Nos los han prestado para traerlos aquí, para buscarles casa, y el tema es que la dueña le ha parido sus perros, le ha parido la hembra, y se ha quedado con un par de ellos, pero no puede quedarse con seis. ¿Y qué razas son? Contadnos un poquito, claro. ¿Cómo se van a hacer? Bueno, son mezquitos, aspecto, puede ser algo desabueso tienen. Veo que tienen un espolón trasero, ¿no? Incluso tienen algo posiblemente de mastina, aunque sea en una generación muy atrás. Tampoco van a ser excesivamente grandes. Van a ser grandes, pero no excesivamente grandes. Van a ser pesados, porque pesan mucho. Y luego, pues... Quieto ahí. Sí, sí, sí. Te iba a preguntar qué tiempecito tienen, porque son muy chiquitines, ¿verdad, Pilar? Pues dos, tres meses. Ahora están comiendo pienso pupi, que es el de cachorrito, y hasta que vayan creciendo, hasta el año, normalmente suelen comer pienso especial para cachorros. El que quiera uno revoltoso, que coja este. Este es de calmar. Vamos a verle por qué. Este es una pasada. Este está demostrando, estáis haciéndole sin que daos cuenta un famoso test, que se llama el test de Campbell. Y es, consiste en voltearles, el test de Campbell consiste en voltearles panza arriba y observar la reacción que el animal tiene durante un minuto. Es una prueba del famoso test. Aquí es donde se detectan, veis, yo no le hago daño, pero ese debate. No le hago daño, pero ese debate. Entonces, aquí se ve la dominancia. Mirad este y comprueba, por ejemplo. Cocina. Con un día... Vamos a ver, este mismo. Un día te voy a poner en directo. Vamos a ver. Vamos a ver las diferencias, vamos a ver las diferencias de uno con otro. ¡Oh, qué tranquilo! Bien. Esta pequeña pruebecita, un día la desarrollaremos a lo largo, ya detecta qué perro va a tener unos niveles de dominancia mayores que otros. Bueno, lo más importante, tienen a ese cachorro en sus pantallas y debajo un número de teléfono, el 902-760-954. Y es que es muy importante recordar que estos cachorritos necesitan un hogar. Así que si están pensando que el niño que ya ha cogido cierta edad vamos a regalarle un perrito, bueno, pues en lugar de ir y comprar un perrito, lo que pueden hacer es adoptar a uno de los que ahora mismo les proponemos. 902-760-954. Bueno. ¡Aplausos! ¡Aplausos!